Los pescadores del mundo esperan encontrar algún día una pesca perfecta, un pez tan grande que los haga figurar en la historia. Muchas de estas pescas increíbles ocurren por puro accidente. Algunas de estas monstruosas capturas han sido registradas en fotos o videos. Hola Dementes, mi nombre es Mr. Misterio. Prepara tu red, porque hoy vamos a pescar a las criaturas marinas más grandes jamás capturadas. Número 8. Noodling. Uno de los tipos de pesca más extraños que existen se llama noodling. Básicamente se trata de usar la propia mano como carnada. El pescador mete su mano en los agujeros del lecho del río donde viven los bagres. El pez muerde su mano y el pescador los agarra por la boca y las agallas. Este tipo de pesca con las manos desnudas se practica principalmente en el sur de Estados Unidos. Debido a la preocupación por la seguridad de los pescadores y la sostenibilidad de las poblaciones de peces, la técnica es ilegal en algunos estados. El noodling puede ser un deporte muy peligroso. Los pescadores han perdido dedos e incluso se han ahogado. Algunos han sido mordidos por serpientes venenosas y tortugas mordedoras que se han apoderado de los agujeros vacíos de los bagres. 7. PEZ CAIMÁN El pez caimán se encuentra a menudo en Texas y pesa hasta 158 kilos y mide hasta 3 metros de largo. A pesar de ser una de las especies vivas más antiguas del mundo, el pez caimán pasó gran parte del siglo XX siendo considerado un animal inútil que había que erradicar del ecosistema acuático. Muchos creían que este pez era una plaga que se comía la caza de calidad y dañaba las redes. Sin embargo, el pez caimán era el verdadero premio, siendo la mayor especie de pez de agua dulce de Norteamérica que pasa casi todo su tiempo en agua dulce. El mayor pez caimán jamás capturado con caña fue uno capturado en 1951 en el Río Grande, que pesaba 279 kilos. El veterano de la Segunda Guerra Mundial, Guillermo Valverde, consiguió sacar el pez gigante del agua y poner su nombre en los registros de pesca. En 2001, el pescador Marty McLennan capturó con arco y flecha un pez caimán que medía 2.5 metros de largo y pesaba 131 kilos. Lo hizo en el río Trinity, en Texas, que han sido fuente de muchos peces de tamaño excepcional a lo largo de los años. El mayor pez caimán jamás capturado en red pesó 148 kilos y fue capturado en 2001 en Mississippi por accidente. El pescador comercial Kenny Williams se preparaba para terminar su día de pesca. Mientras sacaba su última red, ésta se enganchó en algo. Kenny levantó la red pensando que se había enredado en un tronco y entonces descubrió un enorme pez caimán. El pez apenas estaba vivo en ese momento, pero Kenny siguió luchando para arrastrar la gigantesca criatura a su barco. Tardó casi 30 minutos en subir el pez a bordo. 6. Halibut El halibut, o pez mantequilla, es un pez plano de gran tamaño que llega a medir hasta 1.2 metros de longitud y alcanza los 200 kilos de peso, aunque no son raros ejemplares de hasta 3 metros y 320 kilos. En Noruega, un pescador batió el récord mundial del mayor halibut, jamás capturado con caña y sedal. El enorme pez pesó 234 kilos, más que un gorila salvaje. Fue capturado por Marco Libetnau, quien bromeando pensó que se había enganchado a un submarino cuando el monstruoso pez mordió el anzuelo. Después de tardar 90 minutos en enrollarlo hacia la superficie, el pez de 3 metros de largo era demasiado grande para subirlo a su pequeño barco. Así que él y tres amigos ataron una cuerda alrededor de su cola y lo remolcaron hasta la orilla, donde tuvo que ser izado en el muelle por una grúa. Su peso superó el récord existente de 190 kilos para un halibut, del Atlántico, reconocido por la Asociación Internacional de Pesca Deportiva. Marco dijo que fue una sensación maravillosa atraparlo y lo calificó como el pez de su vida. El pescador donó el halibut a un comerciante de pescado local. 5. Atún rojo. Una pescadora de 56 años que luchó durante más de 4 horas para pescar un atún de 3 metros, fue galardonada con un prestigioso premio internacional por haber capturado el monstruoso pez de 411.6 kilos. Con su pesca, Donna Pascow batió el récord de atún rojo del Pacífico cerca de las Islas de los Tres Reyes en Nueva Zelanda. La mujer obtuvo, entre más de 800 candidatos, el primer puesto al mejor récord mundial en los premios de la Asociación Internacional de Pesca Deportiva en Estados Unidos. Los jueces de los premios quedaron impresionados por las duras condiciones del mar en las que se capturó el pez. Su gigantesca captura, la mayor realizada por una mujer en Nueva Zelanda, es una prueba de que las mujeres son tan hábiles como los hombres en la pesca. Mucha gente cree que las mujeres no saben pescar, pero esto demuestra que somos igual de capaces y que también podemos vencer a los hombres, afirmó Donna. Con el enorme atún capturado por Donna, se podrían hacer 1,769 latas de atún, 2,875 sándwiches de atún o 511 platos de sashimi de atún. Sin embargo, la mujer no pudo venderlo porque el pescado no fue capturado en un barco comercial. Número 4. Arapaima. El arapaima es el segundo pez de agua dulce más grande del mundo. Crece hasta superar los 3 metros de largo y pesa hasta 250 kilos. Vive en la cuenca del río Amazonas y tienen que salir a la superficie para tomar aire. Son muy agresivos y se alimentan de otros peces, pequeños mamíferos y varias especies de aves. En Brasil, un grupo de pescadores intentaba someter a uno de estos enormes peces que acababan de sacar del agua. Uno de los pescadores pensó que era buena idea intentar por sí mismo arrastrar al pez gigante a la orilla. Pronto se dio cuenta de que había tomado una muy mala decisión. Mientras aleteaba, el arapaima lo golpeó en la cara, dejándolo inconsciente, con la nariz ensangrentada y el labio partido. Pero por lo demás, salió ileso. Se recuperó completamente y no fue necesaria una visita al hospital. Número 3. Marlín. Los marlines tienen huesos nasales de la mandíbula superior que se prolongan formando una lanza o arpón largo. Son depredadores activos y voraces que utilizan esa lanza para atacar y atontar a sus presas. Alcanzan un peso máximo de unos 630 kilogramos, y si bien son comestibles, no son muy sabrosos. Estos peces son muy apreciados en la pesca deportiva no solo debido a su tamaño y velocidad de nado, sino también por ser duros luchadores que combinan rápidos nados subacuáticos con vistosos saltos para conseguir soltarse de la línea de pesca. Russell Chang estaba pescando en la costa de Oahu, Hawaii, cuando le tocó el premio gordo al capturar un enorme marlín. Pero tras una batalla de dos horas para subir el gran pez a bordo de la pequeña embarcación, Chang resultó herido cuando el marlín le atravesó la parte inferior de la pierna con su afilada lanza. Chang optó por no arrancarse la lanza a la pierna y se quedó acostado de espaldas junto al pez mientras sus amigos se apresuraban a buscar asistencia médica. 2. TIBURÓN BLANCO Alfred Dean fue un hombre australiano que era dueño de una finca donde se producían uvas y cítricos. Pero su verdadera pasión era la pesca, y Alfred aprovechaba cada vez que podía para ir a pescar. Pronto su interés creció y se apasionó por la pesca de altura, que es aquella que se realiza en aguas marítimas alejadas de la costa. Alfred pescó algunos tiburones, pero su sueño era capturar al más grande de todos. Un amigo le dijo que había reportes de un gran tiburón en los alrededores de Streaky Bay, así que en 1959 salió a cazar su presa. Durante toda la noche, Alfred intentó pescar al tiburón sin suerte. Cuando amaneció, Alfred volvió a intentarlo, y esta vez el tiburón mordió al anzuelo. Alfred luchó con el tiburón durante 45 minutos mientras intentaba destrozar el barco, pero finalmente pudo arrastrarlo hasta la orilla. El enorme tiburón pesaba 1.208 kilogramos, y hasta el día de hoy, Alfred sigue teniendo el récord mundial de pesca de tiburón más grande jamás reconocido con caña. 1. CALAMAR COLOSAL En febrero de 2007, unos pescadores estaban capturando merluza negra al sur de Nueva Zelanda, cuando capturaron en sus redes por accidente a un calamar colosal que se estaba alimentando de una de estas merluzas. El calamar estaba casi muerto cuando llegó a la superficie, y el cuidadoso trabajo de la tripulación fue primordial para subir este espécimen a bordo en buenas condiciones. Se trató del primer calamar colosal macho adulto intacto que se hubiera desembarcado con éxito. La tripulación y un funcionario de pesca a bordo de su barco estimaron la longitud y el peso del calamar. Se calculó que pesaba 449 kilos y medía 11 metros de largo. Se necesitaron una grúa y dos horas para subirlo a bordo del barco. Fue trasladado al Museo Nacional de Nueva Zelanda para ser conservado para su estudio científico. Se explicó que después de su muerte, los tentáculos y los ojos se redujeron considerablemente. Se estima que el calamar colosal puede llegar a medir hasta 14 metros de largo y ha sido durante mucho tiempo una de las criaturas más misteriosas de las profundidades del océano. El calamar colosal puede descender hasta los 1500 metros y es un cazador extremadamente activo y agresivo. En fin, cuéntanos en la sección de comentarios cuál de todas estas pescas te pareció más increíble. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Dementes. Te esperamos en otro impactante video. Hasta la próxima. ¡Gracias!